Música Vuelvo a empezar a borrar lo que he vivido Que mis sentidos vuelvan a nacer Quiero empezar de cero como niño Que no ha vivido, no ha mentido Que nunca ha pecado Siento que algo nuevo nace en mí Que no me duelen las heridas Si algún día fui indecisa Que forma parte del pasado Solo quiero que mi ser vuelva a ser limpio Y mi alma siempre A tu lado A tu lado Siento que todo está por descubrir Que lo que me rodea me sorprende aún Sin ilusión no se puede vivir Si no la encuentro no tiene sentido Siento que algo nuevo nace en mí Que no me duelen las heridas Si algún día fui indecisa Si algún día fui indecisa Que forma parte del pasado Solo quiero que mi ser vuelva a ser limpio Y mi alma siempre se pueda ver A través de mí con nitidez A través de mí con nitidez Que nadie la empañe Ni la rompa Ni la ensucie Ni la cambie Que su color Permanezca siempre en su color Nada es puro Ya lo sé Si puede ser Que pueda ser Azulala Ah 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 Ah